Aquí presentamos los 5 mejores barbacoas de gas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Newf Garden, barbacoa de gas básica. Esta idea para hacer un picnic con los amigos y la familia parece básica, pero he disfrutado utilizándola en varias ocasiones. Tiene 4 quemadores de acero inoxidable en un lado y una larga parrilla en el otro. También tiene una campana de doble capa, un eficaz mecanismo para controlar el calor con precisión, 4 ruedas giratorias con freno, un termómetro, una mesa lateral, ganchos y un lugar para colgar los utensilios, además de materiales de alta calidad como el acero. Número 4. Campingaz 2000 millones 33 mil 727 4 series Dual Heat LS Plus barbacoa gas. Me llama la atención porque tiene 4 quemadores de acero inoxidable con superficie de cocción esmaltada, dos bandejas laterales abatibles en las que se pueden colocar las carnes antes o después de la cocción, y un estante inferior. Tiene dos patas fijas y dos ruedas, así como una tapa y una parrilla superior para una cocción indirecta y un gran sabor ahumado. Es tan bonito que querrá adquirir una funda impermeable para mantenerlo a salvo de las inclemencias del tiempo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Broil King, barbacoa de gas regal 420 negro 2020. Las barbacoas de alta gama de esta marca son fantásticas. De hecho, con una rejilla de cocción principal de 66 x 49 centímetros, quemadores dual tube de 14,65 kilovatios, y un hornillo lateral, no solo tiene una apariencia muy bonita y elegante con 4 rejillas de hierro fundido, sino que también tiene todo el tamaño y la potencia necesarios para fiestas y reuniones al aire libre. La cámara de cocción es de acero esmaltado. Si prefiere las cervezas frías con sus barbacoas tanto como yo, este modelo en forma de barril con dos bandejas laterales extraíbles es para usted. También tiene una parrilla cromada de nivel superior para asar mazorcas de maíz, patatas y otros platos de acompañamiento, así como ganchos porta utensilios, un kit de herramientas y puede remolcarse en su camión. También cuenta con un termómetro de carne para que los cocineros expertos en parrilla puedan comprobar de forma fiable las temperaturas. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Beber Barbacoa Genesis IE 310 Negro Barbacoa de Gas. Una de las mejores características de esta barbacoa son sus quemadores de alta calidad con barras Flavor y Cer, que hacen que sus asados sean más sabrosos y estén bien sellados. También ofrece un diseño distintivo y elegante gracias a los acabados de acero inoxidable y aluminio, así como varias características útiles como el estante lateral plegable y el gancho para utensilios incorporado. Toda la parrilla, incluyendo el sistema de encendido y la cocción, está diseñada para parrillas de alta gama. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.